Yo trabajaba las 24 horas del día en el hotel. La verdad es que no me molestaba. Era un trabajo que me gustaba. Me gustaba interactuar con la gente. Me llevaba bien con quienes trabajaban también en el hotel. Pero lo único malo era que tenía que ir y volver a pie. Y es un hotel que está alejado de la ciudad. En medio del campo, podríamos decir. Es un hotel bastante grande. Con dos edificios. Con cancha de fútbol, cancha de tenis. Una especie de zoológico. Dos lagunas. Plantaciones. Y demás. Un hotel bastante grande. Al costado de una de las canchas de fútbol. Estaba el vestuario. Esta cancha de fútbol ya mucho no se usaba. Se había hecho otra. Con nuevos vestuarios. Entonces se me ocurrió pedirle al dueño que me deje quedar en el vestuario este que ya no se usaba. Bueno, la cosa es que me dijo que sí. Este vestuario antiguamente era una casa. Y afuera tenía un pequeño horno de barro. Yo desde un principio no le di mucha importancia a este horno. Entonces reacondicioné el lugar. Era vestuario de hombres y vestuario de mujeres. Yo agarré el de hombres. Frente estaba el de mujeres. Lo reacondicioné. Puse un televisor. Pinté. La cama. La verdad es que parecía un departamento normal. En la primera noche. Estaba mirando televisión. Cansado. Y sentí como que el techo era de chapa. Y sentí unos pequeños pasos. No le di importancia porque al haber muchos árboles alrededor. El viento quizás tiraba ramitas. O demás. Así que no le di mucha importancia. Seguí en hoteles hasta que me dormí. A la mañana siguiente me levanté otra vez a hacer el trabajo de todos los días. Y me empezaron a preguntar. Gente también que trabaja hace bastante en el hotel. Si no me había pasado nada raro. Ya que les parecía muy mal que yo me quede ahí. O haya aceptado quedarme ahí. Yo les dije no. ¿Por qué? Y ellos empiezan a contarme que. Las veces que tuvieron que quedarse a tan tarde trabajando en este vestuario. Sintieron bastantes ruidos molestos. Incluso llegaron a ver a alguien parado que se escondía detrás de los vestuarios, detrás de las paredes, en el horno de barro. Y que caminaba a lo lejos. Yo no le di importancia. Nunca había creído en estas cosas. Solo me reía y me iba a seguir trabajando. Era lo que quería era trabajar, cobrar. Y bueno, llegaba la noche y me iba a dormir. Esa tarde, recuerdo que me desocupé temprano. Fui para la ciudad. Me junté con unos amigos a tomar unas cervezas. Se hizo medianoche y volví al hotel. Caminé hasta llegar, ya que tenía que pasar dos canchas para llegar al lugar este. Y me disfuse de dormir. Esta vez con las ventanas abiertas porque el calor era insoportable. Y no tenía aire acondicionado en el lugar. En un momento de reojo, no recuerdo la verdad que hora eran, siento como que alguien me está mirando desde la ventana. Y entredormido, veo una cabeza que sale de la misma y me observa. Ahí nomás me despierto y agarro un machete que tenía al lado de la cama por si las dudas y salgo corriendo. En el momento que salgo, pensando que era alguien que me quería robar, o algún huésped perdido quizás, No había nadie. Doy dos o tres vueltas por los vestuarios. Voy a dar una vuelta por las canchas y por la laguna que está cerca. No había nadie. Volviendo, me puse a pensar en lo que me habían contado. Yo seguía sin creer, pero bueno, me daba algo que pensar en lo que había pasado. Intento dormir otra vez y al ratito tocan la puerta del vestuario. Ahí me asusté un poco. No sabía quién era. Miré el reloj, eran como las cuatro de la mañana. Y alguien me estaba tocando la puerta. Pregunté desde adentro quién era. Intenté mirar por la ventana, a ver si había alguna linterna. Pensando que era alguien del hotel que venía a buscarme, que se había roto algo, necesitaban algo. Salgo. Y no había nadie. Era como... Tocaron y se fueron. La puerta del vestuario de las mujeres estaba abierta. Entonces pensé, es alguien haciéndome asustar. Y se metió porque esa puerta estaba siempre cerrada. Agarré el machete otra vez y me metí. Ese vestuario no tiene luz. Me metí y busqué por las duchas y no había nada. Con la linterna alumbré por todos lados, en cada rincón del vestuario de mujeres y no había nada. Me doy por vencido y digo, bueno, me voy a dormir, ya está. No pasa nada. Será común. Tendré que bancarme estos ruidos, estos sonidos. Entonces saliendo del vestuario, al costado tenía el horno de barro, un par de árboles. Y pasando un caminito, un pequeño camino, la laguna. Cuando salgo del vestuario, empiezo a alumbrar por el lugar con la linterna. Paso, alumbro el horno de barro, lo paso hacia mitad del camino y de reojo veo que alguien se para en el horno de barro. En ese momento vuelvo a alumbrar y hay una persona parada mirándome al costado del horno de barro. Yo me quedé prácticamente mudo. La linterna cayó. El machete cayó. Yo no sabía qué hacer, qué decir, ni nada. A los 15 o 20 segundos, esta sombra desapareció. Recuerdo que en ese momento que me fui para el hotel caminando, toqué la puerta, me abrieron los chicos de seguridad. Y les comenté lo que me pasó. Y ellos me dicen, viste, te dijimos que ahí pasa algo. Yo no, la verdad es que no sabía qué creer. Le dije, por favor me dejen dormir. Ahí adentro no hubo problema, así que me dormí en el lugar de la sala de descanso. Al otro día despierto y me voy a ver. Ya era de día. Voy a ver qué había pasado. Cuando llego la puerta estaba abierta, la ventana estaba abierta. Adentro no había nada. La puerta del vestuario de mujeres estaba cerrada con llave. En el horno tampoco había nada. La verdad es que todo era tranquilo. Todo era como suele estar en las mañanas. Solo la puerta y la ventana de mi habitación, que las había dejado abiertas. Bueno, pasó el día trabajando y yo pensando en eso. La verdad es que no sabía si quedarme una noche más o irme. Lo único que atiné a hacer fue poner agua bendita en el horno, en el vestuario de mujeres, una cruz y varias de estas imágenes religiosas para tratar de hacer que se fuera esta presencia. Porque la verdad es que necesitaba quedarme a dormir ahí por el motivo de mi trabajo. Me sentí más tranquilo y esa noche volví a dormir ahí. Estaba con la tele prendida y bien atento a que no pase nada. La ventana la tenía cerrada, no la quería tener abierta por alguna sombra que pase y me asuste. La puerta también estaba cerrada. Recuerdo que estaba viendo una película de acción y en un momento se me apaga la tele. Bueno, normal, digo, era una tele vieja, era una tele antigua. La vuelvo a prender y cuando la prendo, volviendo a la cama, se vuelve a apagar. Y digo, no, otra vez. Algo está pasando otra vez. En ese momento siento un fuerte pisotón en el techo. Me asusto. Agarro el machete otra vez y salgo. Salgo a ver qué había en el techo. No había nada. No era nada. Cuando veo para atrás del vestuario, veo una cosa negra que se esconde. Empiezo a perseguirla. Corro, corro, no veo nada. Veo que se esconde. Veo que saca la cara por atrás de una de las paredes. Me mira y vuelve a desaparecer. Empiezo a correr nuevamente a buscar esta sombra. Sigo sin encontrarla. Estoy por atrás de los vestuarios. Y cuando llego a donde está el horno de barro, veo a esa cosa parada arriba del horno de barro. Tenía una especie de alas y unos ojos bien rojos que me miraban. Yo quedé paralizado mirando a lo que era. No sabía realmente qué era. Entonces agarré y empecé a insultarlo y a rezar para que se vaya. Cuando me estoy acercando más y más y más, siento que empiezan a tirarme piedras de los costados. Y esta sombra empieza a reírse. Mira hacia los costados y no había nada. Entre los yuyos salían piedras que me estaban tirando. Yo agarré y me fui directamente corriendo hasta el hotel a buscar a los de seguridad para que vengan a intentar saber conmigo, a ver qué era. Les conté que me estaban tirando piedras y que había algo. Cuando llegamos no había nada. Lo único que había dentro de mi pieza era la cama prendida a fuego, la tele prendida a fuego, las paredes todas salpicadas con pintura, no sabemos de dónde. Entonces dije, no, ya me voy, es mi última noche acá, tendré que venir caminando todos los días, pero yo me voy. Cuando estamos saliendo, miro al árbol que estaba al lado del horno de barro, miro para arriba y veo a la misma sombra trepada en la última rama. Me miraba, me miraba, se reía, desplegó unas alas y se fue volando. Nunca supe qué era. Pregunté pero nadie sabe qué es tampoco. No sé si mi presencia la habrá molestado o algo, pero a ese lugar no volví nunca más, ni siquiera de día. No sé si mi presencia la habrá molestado o algo, pero a ese lugar no volví nunca más, ni siquiera de día. No sé si mi presencia la habrá molestado o algo, pero a ese lugar no volví nunca más, ni siquiera de día.